¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! Lo siento mucho, Babel Papi. ¡Oh, tranquilo, Stan! ¡Ha sido un accidente! Señor Mero, Babel Papi adora su caseta. ¿Podemos repararla, señor Mero? Bueno, puede que no podamos reparar esta. Pero no os preocupéis. Seguro que podemos construir una caseta nueva para Babel Papi mejor que esta. ¡Sí! ¿De veras? ¡Sí! En nuestro barrio hay tiendas donde podemos comprar todo lo que necesitemos. Podemos comprar herramientas y madera en la ferretería. Muy bien, Noni. Y podemos comprar pintura en la tienda de pintura del barrio. ¡Sí! Vamos a pensar en nuestro barrio. Los barrios se componen de distintos sitios. Y el sitio donde podemos comprar comestibles se llama... ¡Súpermercado! ¡Bien! Y el espacio verde donde hay un tobogán y columpios se llama... Parque infantil. ¡Bien! El parque infantil del parque. Y el edificio donde puedes coger prestados muchos libros se llama... ¿Biblioteca? ¡Sí! En vuestro barrio hay un montón de sitios a los que podéis ir. ¡Bienvenido al agradable puesto de información! Donde Relinchitos y yo te ayudaremos a orientarte en... ¡El barrio! ¿Verdad, Relinchitos? ¿Cómo puedo ayudarte, señor bombero? ¿Buscas el parque de bomberos? No, en realidad quiero encontrar un sitio en el barrio donde comprar un muffin. ¡Qué rico! Nos chiflan los muffins. ¿Verdad, Relinchitos? ¡Bien! Si quieres comprar un muffin, lo primero que necesitas es dinero. Necesitamos vuestra ayuda. ¿Dónde debería ir Gobi a buscar dinero? ¿A la biblioteca o al banco? ¡Al banco! ¡Sí! ¡Al banco! Utilizaré este dinero para comprar un muffin. ¡Necesitamos vuestra ayuda otra vez! ¿A qué sitio del barrio debería ir Gobi para comprar un muffin? ¿A la pastelería? ¿Al colegio? ¿O a la oficina de correos? ¿A la pastelería? ¡Está justo ahí! ¡Sí! ¡Esa es la pastelería del barrio! Bueno, muchas gracias por ayudarme a orientarme en el barrio. ¡Esa es la pastelería del barrio! Prestad mucha atención, porque es hora de... ¡La princesa tiene razón! El juego donde hay que utilizar la educación para ganar. ¡Bienvenido, participantes! Gracias. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, oh! Ese caballero está atrapado en alto de la torre y necesita que lo rescate. Para ganar el juego, tienes que utilizar tus buenos modales para ayudar a la pequeña princesa a subir al dragón para rescatar al caballero. ¡Primera pregunta! Necesito vuestra ayuda. Cuando vas a pedir algo, ¿qué palabra utilizas? Dame. ¡Oh, por favor! ¡Por favor! ¡Muy bien! Está bien decir por favor cuando vas a pedir algo. Por favor, empieza a subir, pequeña princesa. La princesa ha ganado un collar con un rubí. ¡Buen trabajo! Siguiente pregunta. Necesito vuestra ayuda otra vez. Cuando alguien te da algo, ¿qué es lo que dices? ¿Lo siento, buenas noches o gracias? ¡Gracias! ¡Muy bien! Y ahora, gracias a ti, la princesa puede seguir subiendo. ¡La princesa ha ganado la tiara! Gracias por tener tan buenos modales. De nada. Decir de nada es de muy buena educación. ¡Puntos extra! ¡Héroe! Has ayudado a la princesa a llegar hasta lo alto para rescatar al caballero. Gracias por jugar. Gracias a ti por invitarme. Y gracias a vosotros por ayudarme. Eh, disculpa. ¡Ey! Decir disculpa también es de muy buena educación. ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡Buenos días, amigo mío! ¡Hola! ¡Buenos días a todos! Chicos, hemos visto una sesión de fotos para una revista de vestidos y disfraces. ¡Hola! Me chifla cambiarme de ropa. Y a mí también. Yo me cambio para jugar al béisbol. Yo suelo arreglarme cuando voy a una fiesta y necesito ayuda. A veces yo necesito ayuda con las cremalleras de los vestidos. Las cremalleras y los botones pueden ser complicados. Vamos a pensar en piezas de las prendas que utilizamos para vestirnos. Si quieres cerrar una chaqueta, tienes que subir la... ¡Cremallera! ¡Muy bien! La cremallera. Y para cerrar la camisa utilizas... ¡Botones! ¡Sí! ¡Botones! Y si te pones unos zapatos, podrías tener que atar los... ¿Cordones? ¡Sí! Y a lo mejor tienes que pedir ayuda. ¡Me chifla jugar a vestirme! ¡Bienvenido al almacén del vestuario! ¿Cómo le gustaría vestirse a tu figura de acción? ¡Quieres ser un pirata! ¡Un pirata! ¡A la orden, capitán! Sombrero pirata, chaqueta pirata y para los pies... ¡Zapatillas de ballet rosas! Esto... Yo creo que los piratas no llevan zapatillas de ballet rosas. ¡No! Lo miraré en el ordenador. Ropa de pirata, ropa de pirata... ¡Tienes razón! No llevan zapatillas de ballet. Los piratas llevan botas. Necesitamos vuestra ayuda. Las botas de pirata tienen hebillas. ¿Qué botas tienen hebillas? ¿Estas o estas otras? ¡Esas! ¡Sí, cierto! Pero a mi pirata le gusta que tenga muchas hebillas. Decidme qué bota tiene más hebillas. ¿Esta o esta otra? ¡Esas! ¡Esas botas! Sí, esas botas tienen más hebillas. ¡Perfecto! Ahora sí que parece un pirata auténtico con botas de pirata auténticas. ¡Botaloso! ¡Adelante, policía de la moda! ¡Alguien necesita vuestra ayuda en el partido de fútbol! ¡Emergencia de moda! ¡Ya vamos! ¡Guau! ¡Esta es una emergencia de moda! Necesito parecerme a mis compañeros de equipo, pero estoy hecho un lío. ¡Necesito un uniforme! Con un uniforme el público sabrá en qué equipo estás. ¡Necesitamos vuestra ayuda! Jill necesita un casco a fuego con el uniforme de su equipo. ¿Cuál de estos cascos es azul con una raya naranja y un círculo naranja? ¿Este? ¿Este? ¿O este? ¡Ese de ahí! ¡Sí! ¡Ese! Es azul con una raya naranja y un círculo naranja. Igual que el uniforme. ¡Policía de la moda! ¡Gracias, policía de la moda! Ahora todo el mundo sabrá en qué equipo estoy. ¡Hola! ¡Buenos días a todos! ¡Hola a todos! Hemos conocido a un chico que acaba de mudarse. ¡Oh, qué bien! Es divertido mudarse de casa. Tu casa es el sitio donde vives. ¡Así es! Y la gente tiene sus casas en sitios diferentes. En grandes edificios de pisos, en casitas unifamiliares o en grandes mansiones con muchas ventanas. En mi calle hay nueve casas. ¡Las he contado! ¡Mi casa es blanca con ventanas redondas! Yo juego con mi familia en la sala de estar. Y yo duermo en mi dormitorio. Vamos a pensar en cosas que tenéis en vuestra casa. Las casas tienen una cocina donde podéis encontrar un... ...frigorífico. Sí, el frigorífico conserva los alimentos en la cocina. Y en el dormitorio, dormís en una... ...cama. ¡Muy bien! Y en el baño, os cepilláis los dientes en el... ¿Lavabo? Sí, os cepilláis los dientes en el lavabo. No hay nada como el hogar. Bienvenida a Casas de Ensueño de Dima, donde construimos la casa ideal para ti. Tenemos toda clase de casas para elegir. Grandes rascacielos, edificios de pisos, casas, cabañas, lo que quieras. Veamos. Me gustaría una casa rosa con tres plantas y un tobogán. Casa rosa, tres plantas y tobogán. ¡Genial! Aquí la tienes. Tu casa ideal. Completamente amueblada. ¡Vaya! ¡Qué bochorno! No importa. Les colocaré en su sitio, ya verás. ¿Dónde irá esto? Necesito vuestra ayuda. Empecemos con el frigorífico. ¿Dónde va el frigorífico? ¿En la cocina, el dormitorio o en el baño? ¿En la cocina? Sí, el frigorífico conserva los alimentos en la cocina. Ahora hay que encontrar el sitio adecuado para el sofá. ¿Dónde va el sofá? ¿En la sala de estar? ¿En el baño? ¿O en la cocina? ¡En la sala de estar! ¡Bien! Os podéis sentar en un sofá en la sala de estar. ¡Ya solo falta un detalle! ¡Tú! ¡Hogar, dulce hogar! Gracias. Es perfecta. De nada. Y gracias a vosotros por ayudarme. ¡Mirad! ¡Hala! Pero si el frigorífico no tendría que estar aquí. ¡Skip! ¡Ya es hora de acostarse! Tenemos que llevárnoslo. Necesitamos vuestra ayuda. El frigorífico tiene que estar en la habitación donde se pueda cocinar y comer. ¿Dónde debería estar? ¿En el baño? ¿La cocina? ¿O la sala de estar? ¡En la cocina! ¡En la cocina, sí! Creo que ya está todo. ¡Y justo a tiempo! Skip, tesoro. Tienes que acostarte. ¡Vale! ¿Y bien? ¿Qué dices, cielo? ¿Te gusta tu nueva habitación? ¡Sí! Gracias por ayudarme a instalarme, chicos. ¡Oh! ¡Eh, mirad! Estas figuras sobresalen de la pared. Parecen botones. Si pulsamos uno, puede que nos ayude a encontrar la esmeralda verde. La esmeralda verde tiene forma de cuadrado. Deberíamos buscar el botón cuadrado. Necesitamos vuestra ayuda. Un cuadrado tiene cuatro lados. ¿Cuál de estas figuras tiene cuatro lados? ¡Esa! ¡Tiene cuatro lados! ¡Es un cuadrado! ¡Sí! ¡Es un cuadrado! ¡Tiene cuatro lados! ¡Vamos allá! ¡Hola! ¡Parece tan feroz! ¡Hola! ¡Hola! ¡No soy un yeti! ¡Soy una exploradora! ¡Y no pretendía asustaros! ¡Ja! ¡Asustarnos! ¡Hola! Soy el profesor Noni. ¿Qué haces en estas cuevas? Estoy buscando al yeti también. ¡Oh! ¡Nosotros no estamos buscando al yeti! Buscamos una piedra preciosa que nos ayudará a encontrar a nuestro cachorro perdido. ¿Una piedra preciosa? Sí, eso es. Sé donde hay un montón de piedras preciosas. Son súper bonitas. ¡Venid conmigo! ¡Aquí están! ¡Puede que una de ellas os ayude a encontrar a nuestro cachorro! ¿Cuál necesitamos, profesor? La última piedra que necesitamos es un zafiro con forma de triángulo. Los zafiros son azules. Necesitamos vuestra ayuda. Tenemos que encontrar los zafiros. Recordad, los zafiros son azules. ¿Cuáles son las piedras preciosas azules? ¿Estas? ¿Estas? ¿O estas? ¡Esas! Son azules. ¡Muy bien! Esas piedras azules son zafiros. Ahora tenemos que encontrar un zafiro que sea un triángulo. ¿Cuál de estas piedras es un triángulo? ¡Esta! ¡Esa es un triángulo azul! Sí, este es el zafiro azul triangular. ¡Tenga, profesor! Hemos visto cómo los hacían en una cocina. Yo tengo una cocina en casa. Yo también. Es donde guardamos la comida. Sí, y los platos, las servilletas y demás. Me gusta ayudar a poner la mesa. Nosotros tenemos una mesa en la cocina. Es donde comemos cereales. Las cocinas son geniales y están llenas de cosas estupendas. Vamos a pensar en las cocinas. En la cocina, los alimentos se conservan fríos en la... En la nevera. Sí. Y en el cajón de la cocina podéis encontrar tenedores y... Cucharas. Sí. Y los adultos preparan platos calientes en el... Horno. Sí, pero el horno está muy caliente. Solo lo deben usar los adultos. Me chifla estar en la cocina. El desayuno es mi comida favorita del día. Venid. Hola. Me gustaría desayunar cereales. ¡Bien! Pues has venido al lugar adecuado. Bienvenido a Boxeo de Cereales, donde servimos el desayuno a los campeones. ¡Haremos de ti un campeón chal! ¿Cómo te gustan los cereales? Con leche, por favor. ¡Marchando! ¡En esta mesa queremos cereales con leche! Creo que has olvidado algo. El chico tiene razón. No se pueden comer los cereales sin una cuchara. Cierto. Lo habíamos olvidado. Aquí tienes, campeón. Una cuchara. ¿Algún problema? Creo que todavía me falta algo. ¿Entrenador? Eh, servilleta. No, no. Necesito algo para meter los cereales. Por ejemplo, un bol. ¡Claro! ¡Un bol! Pero no sé dónde guardamos los boles. Necesito vuestra ayuda. ¿Dónde se guardan los boles en la cocina? ¿En el armario? ¿En el horno? ¿O en la nevera? ¿El armario? Sí. Los boles se guardan en el armario. Y en esta mesa tenemos un bol. Y en ese bol echamos los cereales. Y encima de los cereales echamos... Leche. ¡Sí! ¡Bien! ¿A qué esperamos? ¡A comer! ¿Y bien? Están ricos. Gracias. Y gracias a vosotros por vuestra ayuda. Necesitamos una taza de harina. Un huevo. Y media taza de leche. Ya, pero ¿cuánto es media taza? Necesitamos vuestra ayuda. Esta es una taza. Necesitamos llenarla de leche hasta la mitad. Eso significa que la leche tiene que llegar hasta aquí. Hasta el medio. Veamos cuál de estas tazas está medio llena. ¿Esta? ¿Esta? ¿O esta? Esa de ahí. Esa taza está medio llena. Eso es. La leche llega hasta el medio. Esta taza está medio llena. También se podría decir que está medio vacía. Ahora tenemos la cantidad adecuada de cada ingrediente. ¿Gong Shifakai? ¡Sí! ¡Feliz Año Nuevo Chino, chicos! ¿Gong Shifakai a vosotros también? Hemos visto acróbatas ensayando para el gran desfile. Así es. Cada año en todo el mundo se hacen desfiles para celebrar el comienzo del Año Nuevo Chino. ¡Sí! Y habrá un dragón enorme. ¡Qué guay! ¿Un qué? Tranquila, Dima. No es un dragón de verdad. Es una marioneta. Los osos panda también vienen de China. ¡Vaya! Sabéis muchas cosas sobre China. Vamos a pensar en ello. En China celebran el Año Nuevo Chino con un gran... ¡Desfile! ¡Muy bien! ¡Un desfile! Y en ese desfile hay grandes dragones, marioneta y... ¡Fuegos artificiales! ¡Sí! Y el oso blanco y negro que vive en China es el... ¡Panda! Sí, los pandas viven en China y comen una planta llamada bambú. ¡China parece bambulosa! Los pandas son unos ositos preciosos. ¡Vení! ¡Nihao! Así es como se dice hola en chino. ¿Qué puedo hacer por ti? Voy a llevar a este bebé panda con su mamá. ¡Bien! Pues has venido al lugar adecuado. ¡Bienvenida a Pandemonium! ¿Y quién es esta pequeñina? Se llama Li. Y es hora de que vuelva a casa con su mamá. ¡No hay problema! ¡China! ¡Allá vamos! ¿Sabes? China es un lugar del mundo que está justo aquí. Pero no veo a la mamá de Li. Yo tampoco. Pero no te preocupes. China tiene grandes ciudades, desiertos e incluso hasta tiene bosques de bambú. ¡Vaya! China tiene muchos sitios diferentes. Sí. Y seguro que encontramos a la mamá de Li en uno de ellos. ¿Pero en cuál? ¿Nos ayudáis? Los pandas comen bambú. ¿Dónde encontrará Li a su mamá? ¿En la ciudad? ¿En el desierto? ¿O en el bosque de bambú? Allí, el bosque de bambú. ¡Sí! Allí hay mucho bambú para que coman los pandas. Allí es donde encontraremos a la mamá de Li. ¡Mira! Estamos en el otro lado de la gran muralla. Pues construyamos nuestra cometa antes de que vuelva el espía. Muy bien. Primero voy a usar el bambú para hacer el marco. Después usaré el papel para la parte de la cometa que atrapa el viento. ¡Oh, oh! El caso es que tengo mucho papel, pero no sé cuál debería usar para nuestra cometa. Necesito vuestra ayuda. ¿Cuál de estos trozos de papel creéis vosotros que coincide con la forma del marco de bambú? Bueno, deberíamos usar el círculo, el rectángulo o quizás el rombo. ¡Jaquel! ¡El rombo! ¡Muy bien! Y el trozo de seda roja va aquí, para la cola. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Parece que hay problemas. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¿Qué pasa, Ming? Sí, ¿dónde está el dragón? Hay un problema. No hay personas suficientes para sostener los palos del dragón. ¿Cuántas personas necesitáis? ¡Oh, no lo sé! Necesitamos vuestra ayuda. Ayudadnos a contar los palos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Sí, necesitamos seis personas para sostener los palos. ¡Un momento! Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Nosotros somos seis! Pero, ¿podéis moveros y agitaros como un dragón? ¡Estás hablando con los chicos más movidos de este lado de Babel Taki! ¡Perfecto! ¡Venid por aquí! ¡Bien! Se llama Scout y ayuda al granjero a pastorear las ovejas. En las granjas siempre hay muchas cosas que hacer. Como cuidar a los animales. Sí. Y por cuidar a los animales, los animales nos cuidan a nosotros dándonos las cosas que necesitamos. ¿Cómo qué? Vamos a pensar en ello. Algunas granjas tienen vacas que nos dan... Leche. ¡Bien! Y algunas granjas tienen gallinas que nos dan... Huevos. ¡Sí! Y algunas granjas tienen ovejas que nos dan lana. Muchas prendas calentitas se hacen con lana. Por ejemplo... Calcetines. ¡Muy bien! Las granjas molan mucho. Bienvenidos a la granja yema amarilla. ¿En qué puedo cacarearte? Quiero seis huevos, por favor. Odio darte una mala noticia. Pero solo tengo... Tres huevos. ¡Oh! Pero necesito seis. Podemos encontrar más huevos en el gallinero. Las gallinas ponen huevos, ¿no? Exactamente. Sígueme. Tendrás tus huevos en un periquete porque... ¡Es hora de jugar a huevos revueltos! Hay huevos detrás de cada una de esas puertas. Fijaos en los números. La puerta número cuatro tiene... ¡Cuatro huevos! ¡Sí! Y para ganar el juego tienes que elegir la puerta con el número de huevos que necesitas. Necesito vuestra ayuda. Necesito seis huevos y ya tengo tres. ¿Cuántos huevos más necesito? ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres más! ¿Qué puerta debería elegir? ¡Esa! ¡Sí! La puerta número tres. ¡Veamos qué hay detrás de la puerta número tres! ¡Tenemos una ganadora con tres huevos más! ¡Cu, cu, cu, cu! ¡Te hacen un total de seis! ¡Gracias por tu ayuda! ¡De nada, pollita! ¡Y gracias a vosotros por vuestra ayuda! ¡Vaya, por poco nos pilla! ¡Será mejor que acabemos las tareas enseguida! ¡Sólo nos queda dar de comer a las gallinas! Aquí están las bolsas de comida para gallinas. Los números de las bolsas nos dicen a cuántas gallinas pueden alimentar. Empezaremos con la del cuatro. ¡Cerviro! ¡Rápido! Necesitamos vuestra ayuda para alimentar al resto de las gallinas. Hemos dado de comer a cuatro gallinas. ¿A cuántas gallinas más tenemos que dar de comer? ¡Tres más! ¡Tres! ¡Sí! ¡Eso significa que necesitamos usar la bolsa número tres! ¡Aquí tenéis, gallinitas! ¡Pero justo entonces! Aquí hay tres disfraces. ¿Cuál es el horripilante? ¿El gatito? ¿El esqueleto? ¿O la gallina? ¡El esqueleto! ¡Sí! ¡El esqueleto! ¡Ay! ¡Es horripilante! Cada cubo debería contener cuatro chuches. Pero hay dos chuches fuera. ¿En qué cubo van estas chuches? ¡En ese! ¡Sí! Ahora cada cubo tiene cuatro chuches. Todos tienen la misma cantidad. ¡El verano es la época perfecta para divertirse al sol! Vamos a pensar en el verano. En el verano puedes tener mucho calor por el... ¡Sol! ¡Sí! Y si hace mucho calor, podrías querer refrescarte con un... ...aspersor. ¡Sí! Y el verano es mi época favorita para tomar fríos y ricos... ¡Helados! ¡Sí! ¡Me chifla el verano! Si os gusta divertiros al sol, ¡venid conmigo! ¡Campistas Felices está abierto al público! ¡Hola! ¡Vaya qué tienda tan sorprendente! ¡Sorpresa! Bienvenido a Campistas Felices, donde encontrarás todo lo que necesites para el campamento. Parece que ya tienes mochila. Sí. Pero, ¿qué debería llevar en la mochila? ¿Y... qué vas a hacer en el campamento de verano? ¿Cómo que qué voy a hacer? Jugar todo el día al sol con todos mis amigos. ¡Oh, pues vas a tener sed! El calor del verano siempre reseca mucho. Tranquilo, Solete. Tengo lo que necesitas. ¿Eh? Aquí lo tienes. Un gran bol de galletitas saladas. Oye, las galletitas saladas no quitan la sed. ¿Sabes? Creo que tienes razón. ¿Podéis ayudarme? ¿Qué debería darle a Gobby si tienes sed después de jugar al sol? Una manta, una botella de agua o una bolsita de nubes dulces. ¡La botella de agua! ¡Sí! ¡La botella de agua! Aquí tienes. Una botella de agua reutilizable. Siempre es importante beber mucha agua cuando estás jugando al sol para que tu cuerpo esté fresquito. ¡Muy refrescante! ¡Muchas gracias! ¡De nada, campista feliz! Y gracias por vuestra ayuda. Mantemos nuestro puesto aquí. ¡Eh! ¡Mira eso! ¡Limonada helada! ¡Se acercan unos clientes! ¡Oh, no! ¡Se ha derramado toda la limonada! ¡No queda nada! ¿Qué vamos a hacer? ¡Habrá que hacer más! Menos mal que hacer limonada es fácil. Solo necesitas agua, limones y azúcar. Aquí está el agua. Y aquí el azúcar. Y ahora solo tenemos que añadir el zumo de limón. ¡Oh, oh! Los limones están cortados en trozos. Necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos el zumo de un limón. Para hacer un limón entero necesitamos dos mitades. ¿Qué trozos de limón son mitades? ¡Esa y esa! ¡Sí! Esas dos mitades encajan. Y juntas hacen un limón entero. ¡Una jarra de refrescante limonada helada! ¡Hola, amigos! De uno en uno, por favor. ¡No. ¡No! 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 Gracias por ver el video.